¡Vamos entonces a formar parte de un torrente de gallina! ¡Esa torrente de gallina! ¡En el camino de honda y hasta arriba de Camila! ¡Como el año de Viviano de Serra! ¡Con las cámaras de creación de roble de correspondencia a la salida! ¡A el alcalde! ¡A el alcalde campeonato 100% de este viernes que está Chilino Rodríguez! ¡A la guitarra, ahí vamos! ¡A la joven! ¡Vaya Chilino! ¡Vaya, ahí vamos! ¡Pile! ¡Y el Pistole de Marzo! ¡No podemos cantar, pero! ¡Llegamos a continuar yo primero! Filmaciones dobles, humildemente, ahí ¡Y de aquí rumbo! ¡Soy diciendo arriba! ¡Yo primero! ¡Y el Pistole de Marzo! ¡Y el Pistole de Marzo! ¡Oh, hoy me damos una vida mañana! Ahora que estamos solitos, quédame mucho mi vida, quédame mucho mi vida, ahora que estamos juntos. Amigo es aquel amigo o persona, se señala que la buena, que la mala, siempre suele estar contigo. De la amistad soy testigo, con misión independente, tampoco es acabeciente, una llama traicionera, porque la amistad sincera no se compre ni se vende. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. Amigo es aquel amigo o persona, que la mala, siempre suele estar contigo. pero hay una sociedad si hay un amigo que eres encontrarás vanos seres con alma de envidia llena siendo amigos en la buena que en la mala nada eres pero ahí está ahí vamos queridos padre, padre sentimientos, compañeros chavalitos, ahí vamos se lo olvidó el fregón pero la hizo su la hizo su padera ahí vamos la hizo su padera de ella y moreno por la mañanita por la madrugada cógelo suave guitarra esta ella no se engaña cógelo suave guitarra esta chola no se engaña Ay, Moreno, si usted no me quiere, coja la ropa y se va Moreno, si usted no me adora, coja el camino y se va Moreno, si usted no me quiere, coja la ropa y se va Moreno, si usted no me adora, coja el camino y se va Coja la ropa y se va, coja el camino y se va Coja la ropa y se va, coja el camino y se va ¡Váyanse, güey! ¡Ahí vamos, qué bien! Tengo la capacidad Tengo la capacidad De expresar lo que yo siento Demuestro al cien por ciento Mi frontera y mi alma Sé cultivar la amistad Con mayor similitud Agradable inquietud Que posee desde la infancia Reflejos de tolerancia Siento mi mayor virtud Y con mayor similitud Que posee desde la infancia País paz y saludo ¡Váyanse, güey! ¡Váyanse, güey! 5 en la piel, para que tiene que ser la verdad. ¡Ale, hombre! ¡Vamos, hombre! ¿Cuándo se va a venir? ¡Ale, ve, se ha sentado! ¡Cortillo! ¡Ale, ve, se ha sentado! ¡Eh, oh! ¡Maya, la montuna mía, mañana! ¡Me voy contigo! ¡Maya, la montuna mía, mañana! ¡Me voy contigo, campesina de mi tierra! Aunque pasen los años, y no he dejado de amarte ¡A mí como te extraño, mi corazón voy a dejarte! Aunque pasen los años, y no he dejado de amarte ¡A mí como te extraño, mi corazón voy a dejararte! ¡A mí como te extraño, mi corazón! ¡A mí como te extraño, mi corazón voy a dejararte! ¡Me equivocaba estar diciendo que tú me quieres! Cada día todo entero, por nuestra felicidad De la amistad de su fiel, tiene conciencia maldita Y con intención marchita, las flores de tu vergel De la amistad de su fiel, reflejo de la maldad Se alimenta de tu edad, no le agrada lo bendito Y es quizás el más maligno de un ser de la humanidad ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye la amigua de mía! ¡Yoyota! ¡El chofer de Cine! ¡Oh! ¡Cómo andamos en la amistad! ¡Al esposo de mi colega María Montalón! ¡Oh! ¡Este lo viene! ¡Este lo viene! ¡Este es rock! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh! ¡Qué baila, qué color! ¡Qué baila, qué larga! Y ahora lloro, y ahora lloro, y ahora lloro más Para esa mujer bonita, y ahora lloro más Hay tantas clases de amigos, hay tantas clases de amigos De apariencia nada más, que esconden tras un tifaz El rostro de un enemigo A diario somos testigos, de los mentados fulanos Que te tratan como hermano, pero te engañan sin miedo Y cuando le das un dedo, quieren cogerse la mano Eso sí es cierto ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Persales! ¡Vámonos! ¡Qué belleza! ¡Se duro! ¡Los juniors y juniors! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Oh! ¡Yu Aguita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, morena! ¡Oh! ¡Por las mañanitas ¡¿Por las madrugadas! ¡Cógelo suave guitarra Que yo soy de la montaña! ¡Cógelo suave guitarra Que esta chola no se caña Ahí se va la linda Vaya este robo Para Panamá Filmaciones Robles Humildemente Ahí se va la linda Que usted quiere Para Panamá El concierto que le queda Que ella va a regresar Ahí se va la linda Que usted quiere Para Panamá El concierto que le queda Que ella va a regresar Se va la linda Que usted quiere Para Panamá Y el concierto que le queda Que ella va a regresar Ahí se va la linda Vaya este robo Para Panamá El concierto que le queda Que ella volverá ¡Arriba, compañeros! Yo sé muy bien Perdonar Yo sé muy bien Perdonar A todo el que a mí me ofrece Que por medio Tres pendientes Mi fuerza clara De actuar Quien así para dar A toda la patria entera Y así llevar la bandera De mi folclor nacional Conferencia terrenal Hasta el día en que yo me muera Subtitulado por Javier Y así llevar la bandera Y así llevar la bandera La bandera La bandera La bandera La bandera ¡Sí! ¡Suscríbete! Te alejo de ti, acá me voy, si no me quieres, mi amor Me gusta ella y no cabe duda, si me la ven, me la saluda Me la saluda, me la saluda, junto al fallo me la saluda Lástima pena que no vives a ti, unas quieren vivir, otras quieren morir Lástima pena que no vives a ti, unas quieren vivir, otras quieren morir Amistad, gran sentimiento, daría más que eternamente, si lo estuviera presente, el mundo en cada momento Me entristece el sufrimiento, hasta los mis enemigos Por eso es que yo les digo, pobre, humilde y marginado Siempre me he considerado, amigo de los amigos Filmaciones dobles, humildemente, ahí ¡Gracias! 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 Que me voy con ella para quitar mis sueños Que me voy con ella para quitar mis sueños Ay, tierra mía, yo no te puedo olvidar Y cuando estoy lejos me dan ganas de llorar Ay, tierra mía, yo no te puedo olvidar Y cuando estoy lejos me dan ganas de llorar Ay, amigo de parranda, Román Ay, amigo de parranda A la hora de beber Y no te voy a beber Cuando sigo bien no andas Amigos de propaganda Que te tiran flores y Cuando te ven por ahí Hablan de ti honestamente Y cuando no estás presente Hablan bajesas de ti Deja que el mundo corra Corroga ¡Vámonos! Que hoy ya está ¡Ahí vamos! Gracias, equipo Redrini Que le explica su presencia Como mañana La bienvenida ¡Ahí vas! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amigo es Dios de testigos Amigo es Dios de testigos Quien nunca me dejará Amiga es mi mamá La que siempre está conmigo Con mi fe siempre prosigo Con mi fe siempre prosigo Y yo con mi suegro Y al cielo elego Y yo Soy feliz en mi pobreza La humildad y la grandeza Todo se lo debo a Dios ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien terminaron! ¡Qué bien comenzaron! ¡Qué bien comenzaron los promovores! ¡Ajá! 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 Música 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 Música